Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 13 al 17 de marzo de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. El compromiso de seguir apoyando a las instituciones educativas se mantiene firme por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Tuxpan. Muestra de ello fue la reciente entrega de 170 botes de pintura y 106 cursos multimedia a representantes de 50 escuelas de los diferentes niveles educativos, tanto de la zona rural como urbana de Tuxpan. Integrantes de la Dirección Municipal de Desarrollo Agropecuario supervisaron el avance del proyecto Acuícola de Tilapia, ubicado en la comunidad de Higeral. Dicho proyecto, emprendido por pobladores y la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 18, avanza exitosamente. Y en próximos meses podrán poner en marcha las jaulas que favorezcan la reproducción de esta especie, para posteriormente repoblar la laguna El Ensueño. A través de Desarrollo Social, se entregaron más de 800 láminas de zinc a 64 familias y directivos de 6 escuelas, esto con el fin de rehabilitar sus viviendas y espacios de convivencia respectivamente. Alumnos del CETMAR y de la Técnica Pesquera participaron en la campaña de limpieza del río Tuxpan, impulsada por la Dirección Municipal de Ecología, APITUX y CEMAR. La actividad concluyó exitosamente y la finalidad fue concientizar a la población sobre la importancia de preservar nuestros espacios naturales libres de basura. Este 17 de marzo, bajo el eslogan Sigue Ayudando a Salvar Vidas, arrancó en Tuxpan la colecta anual de la Cruz Roja. El Gobierno Municipal se sumó a esta causa con una aportación de 50 mil pesos, exhortando a la sociedad en general a apoyar a la Benemérita Institución. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial www.comunicacionduxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.